Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente de la plataforma iVox. Hoy tenemos una nueva entrega de la democracia en América dentro de nuestro espacio escenario internacional. El tema para hoy es las elecciones presidenciales en Colombia y si nos da tiempo a ver algo más pues repasaremos Ecuador, los acontecimientos de Ecuador y si no pues lo haremos en un próximo programa. Hoy contamos con Fabián Moreno desde California. Buenos días. Buenos días a todos. También contamos por primera vez con Tulio Moreno desde Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Héctor Feliciano desde Montevideo en el Uruguay. Hola, muy buenas tardes. Y Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada Fabián, tienes la palabra para iniciar tan jugoso tema. Bueno, el 19 de junio fue elegido presidente el señor Gustavo Petro Urrego y es importante porque es el primer presidente en Colombia de ideología de izquierda y que perteneció a un grupo guerrillero que fue el del M-19 con ideología en su tiempo de ideología socialista o comunista más bien. Pero las cosas han cambiado. Veamos cómo llegó a ser presidente Petro. Ya había sido candidato presidencial en el 2018 cuando el ganador en segunda vuelta fue Iván Duque, el actual presidente de Colombia o presidente saliente. También en el 2010 había sido candidato pero no le había ido muy bien. Ahora en el 2022 en primera vuelta se impuso ampliamente frente a los demás candidatos, candidatos, pero estuvo lejos de alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser el presidente y tuvo que enfrentarse en segunda vuelta en la que ganó por un estrecho margen de tres puntos porcentuales, aproximadamente 700 mil votos de diferencia, al candidato independiente Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández era un neófito en política y eso es lo importante porque la población colombiana votó en primera vuelta mayoritariamente por Petro y en segundo lugar por Rodolfo Hernández y ninguno de los dos pertenecía a los partidos tradicionales colombianos. La población colombiana estaba aburrida de los partidos tradicionales y votó por las opciones que eran alternativas. Eso es lo importante. Petro ha militado en partidos de izquierda y ha participado en política desde su juventud. Primero desde la ilegalidad al pertenecer a un grupo guerrillero armado llamado M-19 que estuvo activo desde el grupo guerrillero desde el grupo guerrillero hasta su desmovilización por un pacto de paz con el Estado colombiano en 1990. Petro nació en 1960 y había estado en el M-19 aproximadamente desde el año 1984-1985. Y desde 1990 en adelante Petro ya después de desmovilizado este grupo guerrillero ha venido participando en diferentes formas siendo elegido representante a la Cámara del Congreso también senador del Congreso, fue alcalde de Bogotá también por elección popular y candidato presidencial en varias ocasiones. Hasta que hace pocos días fue elegido presidente en segunda vuelta electoral. Su periodo presidencial empieza el 7 de agosto. Bueno, hay una confusión grande que es necesario explicarla en el sentido de cómo gobernará él. Los rivales políticos de Petro han expresado que él va a gobernar y producir cambios en una forma similar a lo que hizo Chávez en Venezuela y que por lo tanto Colombia se parecerá, se va a parecer después de o durante el gobierno de él a Venezuela y Cuba. También se ha dicho que Petro muy posiblemente que acabe con la democracia liberal colombiana, con el Estado de Derecho, con las libertades y con la Constitución de Colombia. Pero al analizar esto, los hechos que rodean la vida política de Petro, lo que él ha dicho y lo que ha hecho, podemos ir aclarando estas confusiones sobre lo que será su gobierno. Y aquí ya vemos, por ejemplo, si comparamos los presidentes de izquierda, de la izquierda ideológica de los últimos años, de otros países, vemos que el mensaje de que todos ellos son lo mismo y aplican las mismas medidas económicas en todos los países en todos los países no es correcto, no corresponde a la realidad. Por ejemplo, Rafael Correa, de Ecuador, que ya no es presidente, pero cuando lo fue por 10 años, lo hizo en una forma muy diferente al gobierno de Chávez. Evo Morales, también, a pesar de sus afinidades ideológicas con Chávez, gobernó a su propia manera. Ni Ecuador ni Bolivia terminaron cayendo en la situación venezolana. Lo mismo se puede decir de Brasil en su tiempo, con Lula da Silva y la señora Vilma, que también eran de la misma línea ideológica, y de Nicaragua, y en menor grado en Argentina. Aunque en el discurso todos se parecen unos a otros, a la hora de gobernar se ve una sorprendente variedad de acciones. Petro tiene su propio estilo, y lo que se ve por sus hechos anteriores es que aplica medidas de gobierno como cuando fue alcalde de Bogotá, que muchas de ellas están llamadas a fracasar. Pero eso no quiere decir que vaya a seguir el mismo camino de Venezuela. Tiene un gran discurso, es convincente, pero las medidas de gobierno que él ha pronunciado en sus discursos se ve que no son muy prácticas. No tiene el sentido común que un buen administrador o un gobernante debería tener, sobre todo en materia económica, y él que es un economista de profesión, que estudió economía, pero no va a imitar ni aplicar las medidas de gobierno y Estado tomadas en Venezuela ni en Cuba. Eso ya se ve, ya es por lo dicho, por él y por lo que como gobernó en Bogotá. Infortunadamente, su carencia de talento y de buena imaginación, de sentido común, de lógica, ya ha sido manifestada en sus discursos, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión del uso de los combustibles fósiles como el petróleo. Por eso, cuando fue elegido presidente, las acciones de la empresa colombiana de petróleos que se llama Ecopetrol, cayó al principio un 15% en la bolsa de valores y aún sigue cayendo. Y lo peor es que tiene un carácter terco y posiblemente nadie lo pueda sacar de la idea de intentar hacer lo que él dice para reemplazar el petróleo, el gas y el carbono por fuentes de energías limpias. Es decir, Colombia probablemente caiga en su economía de una manera calamitosa, pero por que Petro no es un buen administrador como gobernante, no porque vaya a aplicar las medidas que se aplicaron en Venezuela. Por otra parte, se ha dicho de él que va a acabar con el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho colombiano es tan flexible que es cambiado a su antojo cuando a los que están en el poder, sobre todo en el Ejecutivo, les conviene. Principalmente en los últimos años y durante la época de Juan Manuel Santos, pues la forma de cambiar el Estado de Derecho es simplemente hacer una reforma constitucional o constitucionaria, que es muy fácil en casi todo para almoldarse a lo que quiere el poder público. Entonces, no hay mucho que preservar cuanto al Estado de Derecho porque ha sido yospetado muchas veces. También se habla de acabar con la Constitución colombiana. Todas las anteriores administraciones han adelantado reformas a la especie de carta otorgada y si él lo hiciera no sería algo anormal. Pero hay que tener en cuenta, y esto es lo más importante, que esa Constitución, esa especie de carta otorgada, fue expedida en consenso por todos los partidos y movimientos políticos en 1991. Consenso en el que el grupo político al que pertenecía Petro, que era el M-19 que se desmovilizó y que obtuvo derechos políticos por ese acuerdo con el Estado, impuso el carácter y la mayoría del contenido de esa Constitución vigente de ahora. Por eso los que dicen que dañará nuestra Constitución y nuestras libertades no tienen en cuenta que esas instituciones y esas libertades y derechos fueron otorgados principalmente por la Alianza Democrática M-19, cuya ideología se impuso en 1991. Por supuesto, había otros grupos, pero la Constitución de 1991 fue una Constitución consensuada con todos los grupos políticos, los partidos políticos, donde la Alianza Democrática M-19 fue la principal protagonista porque impuso su visión de esta Constitución. Y por último, se dice que acabará con la democracia colombiana que se supone que es de carácter liberal. Hay que decir que una cosa es el liberalismo económico y otra es la democracia. En realidad no se puede hablar de democracia liberal. Ya hemos dicho que, así como en España no existe democracia porque no se cumple el principio representativo ni el principio de separación de poderes, tampoco la hay en Colombia, en el MRC lo hemos dicho, porque tampoco hay principio representativo y si bien el principio de separación de poderes sí se da en Colombia, termina al día siguiente de la elección porque los presidentes, cuando son elegidos, cada presidente de turno, al día siguiente tiene que formar su coalición o empezar a formar su coalición de gobierno para conseguir mayoría en el Congreso. y para conseguir esas mayorías, pues lo que hacen es llamar a los miembros del Congreso, a determinado número, hasta la gran mayoría, y entregar, no los ministerios, que eso es algo normal, sino las entidades, las instituciones públicas, las agencias del Estado, que es por los medios que se gobierna al país, a esos miembros del Congreso. Y por lo tanto, ahí termina la separación de poderes porque el legislativo y el ejecutivo tienen los mismos intereses. la coalición mayoritaria tiene los mismos intereses del ejecutivo porque están haciendo lo mismo y por lo tanto se pierde la facultad de controlar al ejecutivo. Entonces, no hay separación de poderes. Así que, no hay, en realidad, democracia representativa que acabar en Colombia porque no hay democracia. Muy bien. tenemos que hablar un poco si queremos comprender por qué está Petro en el poder en este momento. Un poco del acuerdo de paz del 2016 que fue el acuerdo con las FARC y también si tenemos tiempo hay que tener en cuenta el acuerdo que fue el precedente para los posteriores acuerdos de paz llamados de paz en Colombia que fue el acuerdo del Frente Nacional que se dio en 1957. De ahí en adelante se han seguido haciendo acuerdos en cuando o bien los partidos políticos pelean entre sí y los los seguidores de estos partidos no pasa como en los Estados Unidos donde la pelea por el poder es feroz es tremenda la pelea entre los partidos políticos en los Estados Unidos pero nunca se llegan a matar unos a otros. En Colombia eso es lo que sucedía había tanta violencia entre los partidos políticos los miembros políticos se mataban en la época de la violencia con machete o con navajo con lo que podían y por eso se hizo el acuerdo del Frente Nacional en 1957 ese fue el precedente del de los posteriores acuerdos que son llamados de paz pero hay que tener en cuenta que es paz política es decir paz entre los participantes por la para disputarse el poder o para repartirse el poder por eso es paz política y han creído se cree que también produce paz o seguridad pública pero eso es una cosa muy diferente porque la paz pública se logra con medidas con medidas de gobierno no con acuerdos entre los que se disputan o se distribuyen el poder entonces siempre se ha creído que lo uno conlleva al otro y no ha sido cierto no es así hay paz y de ahí adelante ya se disputan el poder de una manera más civilizada pero la inseguridad sigue porque eso ya es un problema de con el de las instituciones judiciales que no funcionan muy bien sobre todo si si quieres Fabián le vamos pasando porque claro hay hay muchas cosas interesantísimas que has contado para mí desconocidas entonces estoy seguro que tanto Héctor como Tulio como Daniel pues están deseando preguntarte o o aclarar o ampliar algunas algunas cosas así que señores el que primero levante la mano que hable o que hable directamente Héctor voy a hablar yo vamos a ver yo creo que el problema que hay es precisamente la falta de representación el hecho de que exista una oligarquía de partidos y que incluso históricamente se hayan llegado a matar unos a otros lo que está significando es precisamente la enorme distancia que hay entre los partidos políticos y el pueblo más que nada porque se está viendo que el poder no es un poder que surja de la base a la cúspide sino al contrario es un poder que surge entre una serie de jefes de partidos que tratan de ostentar yo diría más bien de detentar una representación pero está claro que desde luego no la tienen cuando esa paz política no es una paz social esa paz política significa simplemente como decía antes Marce un reparto del poder no significa realmente escuchar atender y solucionar los problemas que tiene la gente sino simplemente cuánta parcela de poder vamos a tener cómo nos la vamos a repartir y qué podemos en algún momento responder a la gente pero evidentemente es una falta de representación absoluta nada más que se representan ellos mismos y esos pactos del 57 o del 91 o la constitución son simplemente apariencias de querer dar respuesta a los problemas de la gente pero evidentemente no lo hay Daniel Héctor a ver el audio bueno ahí está efectivamente por lo que está contando es un sistema típico de Latinoamérica con reparto del poder entre las élites que detentan el poder lucha de partido y reparto del congreso por listas en ese sentido sea una cámara única o una bicámara como el poder está en partidos como el poder está fraccionado en 3, 4, 5 personas el ejecutivo es parte de esa jerarquía o hay una guerra directa contra el ejecutivo por eso dice Fabián que el ejecutivo no es estable en esas en esa en una unicámara el tema es cuando la cámara no es una cámara representativa sino que simplemente es pues donde resuenan las decisiones de 5 o 6 jefes de partido por lo que he visto la forma de elegir por distrito que hay distritos como Bogotá me parece que se eligen 17, 20 por listas cerradas o abiertas aunque fuera sería ese caso a mí me interesa una cosa que he visto aquí en en Colombia que se llaman las circunscripciones especiales que parece que como que hay un un asiento reservado a los colombianos en el exterior un asiento reservado a los indígenas un asiento reservado a los raizales a los comunes a los frascendentes entonces eso bueno a lo mejor Fabián nos indica un poquito porque digamos sería lo más parecido a un diputado controlado si es si es que por ejemplo el la persona que representa a los colombianos en el exterior es elegida como es solo una es lo más parecido que tendríamos a los diputados de distrito que es lo que el equivalente en Uruguay son los partidos chicos los partidos de un diputado donde bueno ese diputado ha sido elegido y depende mucho de sus votantes entonces bueno que nos explique un poco el tema de las circunscripciones especiales si puede ser sí en la constitución de 1971 en 91 se establecieron las circunscripciones especiales una como como tú decías Héctor para los residentes en el exterior otra circunscripción especial para los indígenas otra para las negritudes y con el acuerdo de paz también otras circunscripción temporal para los desmovilizados de las FARC en la Cámara de Representantes y en el Senado en el Senado sobre todo pues sería más bien como una especie de gremios el gremio de los indígenas el gremio de las negritudes y el único son representaciones creo que son dos dos miembros por cada uno de 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 estos grupos y uno para el exterior al a los desmovilizados de las FARC se les dio diez sin necesidad de acudir a votación siquiera para el Senado pero ahí no hay representación tampoco no hay representación individual porque de todas maneras es proporcional excepto para el el caso de la circunscripción para los que viven en el exterior que es uno solo y porque desde el año 2005 rige el sistema de disciplina de los partidos que acá se llama régimen de bancadas es decir que cuando aprueban votan la aprobación de una ley no se pueden separar de lo que el partido decide la única diferencia con el sistema europeo o el sistema español según lo lo he escuchado cuando en el MCR se narra sobre cómo es el sistema en España que allá el jefe de partido es el que toma la decisión acá no es precisamente el jefe del partido sino que se reúnen todos todos los dirigentes del partido y toman esa decisión pero es lo mismo tiene que hacerse tiene que cumplirse la voluntad de lo que dice el partido y no hay no no pueden los los miembros del congreso ni seguir a su propia conciencia como era antes del sistema de bancadas ni tampoco nunca lo ha sido en Colombia seguir la orden o el mandato de los electores por lo tanto no hay no hay representación no ha habido representación antes de la constitución de 1991 y antes de del 2005 cuando se estableció la la ley de bancadas y no del 2003 que se estableció las listas únicas todos los partidos iban por listas a las elecciones plurinominales en sentido proporcional porque la el sistema proporcional en Colombia se estableció en el en 1905 en 1905 creo que en Argentina se estableció según escuché a Daniel en 1834 en 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 Colombia fue en 1905 o sea que antes de la constitución de Weimar ya se había establecido la el sistema proporcional pero con una diferencia grande al 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 sistema de listas únicas porque no eran listas únicas cada quien podía levantar su propia lista y decir yo me me postulo por el partido X a la cámara de representantes y otro vecino decía yo me postulo también a a la cámara de representantes por el mismo partido X y cada uno sacaba su propio representante y había una especie de representación no era un sistema de partidos como se podía decir y cada quien tenía de hecho dentro del distrito de hecho cada lugar se dividía en zonas de influencia y los electores estaban mucho más cerca de su propio diputado de su propio miembro al congreso al consejo municipal etcétera pero eso desapareció por completo desde 2003 y comenzamos ya entramos en la era del sistema de partidos aunque formalmente no se llama así pero siguen las reglas del sistema europeo desde entonces y no hemos en lugar de que antes era un semido un un sistema semi representativo podríamos decir casi que se iba hacia la representación nos alejamos completamente y que seguimos el sistema europeo y a eso lo consideramos muy avanzado pero no creo que no hay nunca ha habido representación ahora por qué Petro está en el poder y ganó las elecciones del 2000 del 2022 cuando él se presentó también en el 2018 cuando ganó Duque la presidencia en la segunda vuelta electoral hay que tener en cuenta que apenas había pues había sido puesto en vigencia muy recientemente el acuerdo de paz con las FARC y el acuerdo de paz con las FARC fue un acuerdo de consenso entre todos los partidos políticos excepto el partido centro democrático al cual pertenecía el presidente saliente Iván Duque si Iván Duque no era presidente no digamos Iván Duque sino un representante del partido centro democrático no no era elegido presidente no había consenso por lo tanto había necesidad que el único partido que estaba en contra del acuerdo de paz entrara a cumplirlo y ahí se perfeccionaba el consenso porque los demás partidos todos absolutamente todos y los movimientos políticos habían estado de acuerdo en el proceso de paz de con las FARC que lo firmó Santos que lo perfeccionó Santos y los desmovilizados en el año 2016 y esto es lo importante se dice que el centro democrático no ha respaldado no ha respaldado este este proceso de paz para que tengan un poco de contexto el 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 partido centro democrático es el partido de Álvaro Uribe es el partido uribista y él estaba en contra aparentemente del proceso de paz pero al elegirse presidente y a ponerse y ejecutar este este acuerdo de paz se perfeccionó el consenso hubo un periodo de transición y ahora donde el cumplimiento ha sido un poco lento y ahora ya perfectamente se puede acelerar el cumplimiento del acuerdo de paz y ahí está Petro para acelerar y dar vigencia completa al acuerdo de paz entonces Daniel yo creo que aquí lo que estamos viendo es la cimentación definitiva de una partidocracia de una oligarquía como ocurre una oligarquía de partidos como ocurre aquí en España y en casi toda Europa digamos pues un poco con una fórmula quizás diferente ¿cómo ves este proceso de que precisamente quien viene a a dar carta de naturaleza al régimen pues sean los que antes estaban contra él es un poco como un proceso no violento como el de España con los que están dentro del los que estaban fuera del del sistema ¿no? pues se han parlamentarizado en bueno en Uruguay también ¿no Héctor? en Uruguay también eso se vio porque en definitiva Mujica llega a ser presidente de la república habiendo sido miembro de una guerrilla sí efectivamente cuando acaba la dictadura se sientan a la mesa excepto uno de los partidos se sienta el Frente Amplio que es el Partido Izquierda el Colorado los militares y llegan a un acuerdo y a la oligarquía se llega por la oligarquía se llega por acuerdo y por reparto exacto y efectivamente fue lo que fue lo que pasa es que hay aquí otros acuerdos que nosotros probablemente no los sepamos como por ejemplo en el caso Uruguay debe haber habido y en el caso de aquí también debe haber habido porque aquí hay una transición que comienza desde que se desconoce el resultado de un plebiscito un referéndum en definitiva el acuerdo del que se refiere Fabián del año 2016 fue rechazado por el pueblo entonces después se le buscó y se maniobró para que a través del Senado se aprobara ese acuerdo que no había sido en su contenido lo que se quería y por lo tanto se pasó por encima de la voluntad popular para tratar de lograr eso que se venía que se venía fraguando a mí me parece que Petro forma parte del sistema no es nada del otro mundo simplemente forma parte de esa social democracia y nada lo que es un reciclado digamos como fue Mujica en su caso en su día en Uruguay es un reciclado sí y como como decía Daniel este acuerdo de paz fue rechazado en las urnas por la mayoría del pueblo colombiano con una escasa mayoría pero fue rechazado cuando todas las encuestas daban que que iba a ser aprobado de en una forma contundente del 70% algo así fue rechazado por el por el pueblo colombiano y para salvar el acuerdo Suecia y Noruega se pusieron de acuerdo porque este acuerdo en realidad no es un acuerdo de ideas y de propuestas colombianas sino precisamente de la comunidad que llamamos acá comunidad internacional y estos países le dieron el premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos que era el presidente para salvar ese acuerdo precisamente y para ponerlo en vigencia ni siquiera después del rechazo hubo se reunieron los grupos todos los partidos políticos incluyendo el centro democrático y decir bueno hay que hacer ciertos cambios estos son los cambios que proponemos y el presidente llevó ese acuerdo con ciertos cambios cosméticos y lo hizo lo hizo aprobar en la cámara de representantes y en el congreso por resoluciones cada sesión demoró algo así como una o dos horas y lo firmaron por resolución ni siquiera por por ley ni nada sino simplemente un documento informal firmado por el por el presidente de la cámara y otro documento informal por el presidente del senado y se lo puso en vigencia desconociendo la voluntad del pueblo que lo había rechazado pero lo interesante de este acuerdo y es para la tal vez para la historia política no sé si a nivel mundial pero es el primer acuerdo en que se legisla por acuerdo entre un presidente que estaba que no tenía popularidad que se había comprometido a más bien a combatir al a las FARC lo hizo él el acuerdo y un y el jefe de este parte del grupo y la firma del jefe del grupo en denovilización de las FARC por medio del acuerdo hicieron un contenido colocaron en el acuerdo cómo gobernar y cómo legislar es decir el contenido de legislación y del gobierno lo colocaron ahí sobre dos materias el asunto de las drogas ilícitas y el asunto de la reforma agraria se legisló y se gobernó por adelantado y se estableció que el congreso futuro por doce los congresos futuros por doce años y los los presidentes por doce años es decir tres tres periodos porque cada presidente es cuatro años el periodo tenían simplemente que dar cumplimiento fiel a lo que ahí estaba es decir por adelantado se gobernó en esas materias y los que estaban opuestos que era el el grupo de de Uribe del centro democrático le encontraban de efectos críticas a este acuerdo por motivos de inconveniencia cuando ese no era el punto era que en ninguna parte se puede en ninguna parte del mundo se puede gobernar por adelantado y se puede legislar por adelantado eso es una monstruosidad no si era inconveniente o no inconveniente es como en España mientras no haya una verdadera constitución unos y otros no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha todos son los mismos acá es lo mismo no eso no se podía no se podía hacer así no se podía gobernar hacia el futuro desde ya y atarle las manos al al presidente y a los próximos congresos porque estaba ya el legislado de antemano y eso jamás lo dijeron los que criticaron en el acuerdo de paz y ese era el punto principal y el pueblo colombiano con más sentido común veía que eso no estaba bien le atan las manos al congreso al presidente pero es que esas son cuestiones que dependen de acuerdo a las necesidades las circunstancias y ahora vemos el problema que en aquel momento antes del acuerdo de paz las hectáreas de cultivo de cocaína para formar la coca de coca para formar la cocaína eran aproximadamente creo que 30.000 hectáreas u 80.000 no me acuerdo pero apenas después de la firma del acuerdo de paz y todo esto se amplió a 180.000 200.000 y ahora va en 250.000 hectáreas ¿por qué? pues porque ahí está legislado de antemano esas fueron las consecuencias la reforma agraria puede que sea necesaria una reforma agraria destrucción de tierras etcétera pero eso no se puede sacar solamente por un acuerdo de antemano pero ¿quién hizo este acuerdo? las FARC no tenían ni idea de hacer esto ni el presidente tampoco ni nadie en Colombia el acuerdo los países garantes y los países que facilitaron esto ni siquiera participó Venezuela participó Cuba es cierto ellos facilitaron pero las ideas vinieron de Europa ¿y quién fue el que redactó este acuerdo y el contenido donde también se estableció la ideología de género las FARC ni siquiera tenían idea clara de lo que era la idea de género y ahí se estableció en el en el acuerdo sobre la ideología de género etcétera era el que redactó es el señor Enrique Santiago que pertenece a Izquierda Unida o al Partido Comunista Español que fue el asesor de las FARC en todo esto y redactó todo el acuerdo de paz y los honorarios de este señor fueron pagados por el gobierno de Noruega de Noruega o sea que ahí estuvo toda la Unión Europea Estados Unidos envió también su delegado y ellos hicieron el acuerdo de paz y eso es lo que se aprobó y eso es lo que rechazó la población colombiana pero pero en realidad no es que las FARC hayan impuesto su su agenda mucho menos fue desde Europa ahí está y después cuando fue elegido presidente Iván Duque fue a comprometerse ante el un internacional crisis group que había sido muy activo en la promoción de este acuerdo de paz que después supe que era un grupo financiado por Soros pero en realidad Iván Duque está ahí para ser era para ser parte de del consenso para perfeccionar el consenso si no entraba el centro democrático en el consenso quedaba muy inestable porque no todos los partidos habían aprobado este acuerdo y así le quedaba inclusive muy difícil al al opositor a estos acuerdos que era el centro democrático podría haberlos desdibujado y disminuido sus efectos por eso Iván Duque no tuvo oposición prácticamente ni de las FARC ni de los que participaron para promover este acuerdo porque querían darle precisamente la presidencia al partido que no había manifestado su aceptación explícita a este acuerdo y lo hicieron por una manera implícita de esta manera y él es el que estaba cumpliendo este acuerdo no sé no sé si se entienda pero lo que como es el juego pero es tiene un una continuidad de esto y ahora está Petro ya que va a desarrollar completamente los acuerdos de paz y no hay ningún problema hay otra cosa Venezuela las cosas van cambiando Venezuela bueno ya el gobierno de Petro va a restaurar las relaciones con Venezuela y está bien que así lo haga porque estaban rotas desde hace cuatro años y además Venezuela ha aceptado en su legislación la inversión extranjera la inversión privada y está cambiando porque se dio cuenta que el sistema económico que estaba implementando que era similar al de Cuba no funciona y que estaba esa ruina económica que tenía pues no puede continuar de esa manera y está más o menos siguiendo el modelo de China y de Rusia que ya no es un modelo colectivista donde el Estado trata de producir todos los bienes y los servicios en esa nación ya no es así ya está cambiando Venezuela y está recuperándose económicamente o sea que las relaciones entre los dos países va a ser diferente ya no es que se va a seguir o ni siquiera Venezuela estaría con el modelo de Cuba pensáis aunque sea salirnos viajar al otro lado al otro lado de la frontera colombiana que la nueva actitud de Joe Biden hacia Venezuela respecto del conflicto con Rusia digamos que también engrasa esta esta nueva etapa de relaciones de haber vuelto a las relaciones diplomáticas entre Cuba perdón entre Venezuela y Colombia la nueva actitud o el cambio de actitud de Joe Biden sin duda pues influenciado por el 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 conflicto europeo con Ucrania sí influye influye pero el comienzo del cambio ya se viene dando según lo escuché a Rafael Nieto Loaiza que es que es un analista internacional colombiano que tiene muy mucho sentido común que sabe muy bien de lo que habla esto ya ha iniciado desde hace año y medio no es algo nuevo no solamente con la guerra de Ucrania que hace año y medio están produciéndose esos cambios en Venezuela y que para Colombia según él según Rafael Nieto Loaiza que a quien yo le creo Colombia puede tener muchas oportunidades de invertir en Venezuela la empresa colombiana puede invertir en Venezuela si Petro lo permite pero si es un mal administrador y él lo es es un mal no tiene mucho sentido común las relaciones con Venezuela no van en ese sentido pues no se produciría esas interrelaciones económicas entre los dos países como las había antes de romperse estas relaciones hace algunos años muy bien Daniel Héctor Tulio bueno la verdad es que Biden no solo está tocando Venezuela la guerra de Ucrania estamos viendo un poco todo el tablero y existen presiones también para que la producción de crudo en Arabia se ajuste a los criterios que hoy en día tiene Estados Unidos por lo cual también habría cierta presión para la exportación de crudo ruso pero también sabemos que está tocando Brasil además por supuesto de tocar Venezuela y además hay un grupo en Europa que sigue creo yo a pie juntilla las consignas de Estados Unidos aunque existen graves problemas en Europa respecto a la energía por eso Alemania se resiste en un principio incluso se resistió a cerrar el Nord Stream y posteriormente cuando se han agudizado las presiones para Rusia y Rusia amenaza con el cierre definitivo de la energía a Europa pues Alemania y Francia están tratando de encontrar nuevas vías de energía Alemania con las centrales de carbón o Francia con las centrales nucleares o en España que tenemos además un presidente que nos ningunea con el norte de África donde viene gran parte del gas que nos da energía a España entonces hay muchas piezas del tablero que no están directamente relacionadas con el asunto que estamos tocando de Colombia pero a tu pregunta Marce es verdad que hoy en día hay mucha diplomacia que no se conoce porque evidentemente se trata de ocultar a la opinión pública dado que la opinión pública la opinión de la gente de la ciudadanía no estar por hacer un puro seguidismo de la política exterior norteamericana sin embargo pues no nos queda más remedios que comprarle gas licuado a Estados Unidos o comprarle armamento a Estados Unidos o hacer una política bastante próxima a los intereses de Estados Unidos efectivamente Marce yo creo que la guerra de Ucrania ha producido no sé si una patada al tablero pero sí que ha producido un gran movimiento en el tablero político mundial Sí, bueno lo que me ha parecido muy interesante es que este cambio en Venezuela es anterior a la guerra de Ucrania entonces no sé qué cuáles pueden ser las causas de este cambio porque simplemente el que no funcionaba el sistema colectivista cuando realmente Venezuela también es una oligarquía es que no nos el otro día vi en una entrevista a Marcelo Gullo que decía que el pueblo va de la olla a la sartén si no te fríen te hierven entonces bueno pues estamos un poco un poco en esa el perfeccionamiento de la oligarquía de partidos en Colombia Enrique de Santiago el gobierno noruego esto parece de una película de espías de los años 60 Daniel me parece que a mí me parece que en definitiva aquí hay muchos intereses que hay por detrás y que vienen manejando toda esta situación yo estaba mirando ahora una publicación del año 99 con esta imagen en la selva en la selva colombiana a ver si se puede ver si se puede ver si se ve un no se bueno yo es que no es una publicación donde está el presidente de la bolsa neoyorquina Richard Grasso abrazándose con Raúl Reyes que era el encargado de finanzas de la FARC entonces a mí lo que me parece que en todo esto hay un montón de intereses que no que están determinando esos cambios que se van produciendo que además vienen acompañados de un gran de una gran campaña televisiva lo que está haciendo la televisión o sea la opinión publicada la opinión pública generada creada constituida a través de los medios de comunicación en función de determinados intereses es muy muy serio es muy serio como determina a las voluntades y determina los intereses y los deseos incluso contraproducente con las decisiones que se toman yo no digo que esto sea contraproducente y nada simplemente digo que estoy viendo como como influye y como hay una campaña en este sentido que favorece todos estos presuntos cambios generan lógicamente generan ilusión como pasó con el con el frente amplio en como partido de de coalición en en Uruguay genera una ilusión pero después Petro probablemente llega o ese sector de Petro probablemente se ha gobernado los periodos pueden pueden repetir este Fabián pueden repetir la elección en el sentido o sea en el sentido de que si puede Petro volverse a presentar dentro de cuatro o cinco años en las próximas presidenciales ya no excepto si si cambia en un periodo de otro en el medio si cambia en ese punto la constitución podría volverlo porque la constitución no lo permite lo permitió por precisamente por reforma constitucional en el 2006 para reelegir a Uribe propuso y fue aprobada una reforma constitucional Santos fue elegido también con esa reforma podía aspirar a dos periodos y cuando Santos se vio que abusó mucho de este poder precisamente para hacer aprobar estos acuerdos de paz se promovió otra vez una reforma para que no se permita más esa reelección y se reformó nuevamente la constitución no se permite cuando se hace una reforma constitucional en Colombia se somete obligatoriamente al plebiscito o es una reforma que si se acuerda determinada cantidad de legisladores esa reforma es vigente entra en vigencia solamente se aprueba por una mayoría calificada de las del congreso de las dos cámaras que es de los dos tercios en cada cámara no es solamente la mitad más uno sino que los dos tercios de cada cámara debe debe aprobar y y es el 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 sistema es un poco más complicado pero de todas maneras no no era se puede reformar la 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 constitución acudiendo al referendo pero eso no no es obligatorio no es obligatorio lo puede hacer el congreso también y eso es lo que se ha hecho simplemente es muy fácil dar repartir mucho más las agencias hacia el botín del estado para el que quiera promover esto y se aprueba la la respectiva reforma constitucional excepto en los puntos claves como es la justicia que la justicia tiene sus intereses creados y no permite que que se la reforme para bien de de la justicia en Colombia pero en muchas en la mayoría de los aspectos políticos es muy flexible por eso el estado de derecho se dice estado de derecho pero se puede cambiar cuando no conviene lo que está en la constitución una especie de carta otorgada que tenemos en Colombia una cosa Héctor esto que estamos escuchando a Fabián también a Daniel esto es una una verbena de 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 constitucionaria vaya o sea que hacen falta muy muy pocas muy pocos controles o para para cambiar la constitución pero lo que si estamos comprobando es que no se cuenta con el con el pueblo entonces don Antonio muchas veces comentaba recordarás que una buena constitución no se reforma se enmienda entonces me me gustaría saber tu criterio conocer tu criterio Héctor sobre este tema que la verdad es que me parece buenísimo descubrir los los chanchullos sí la verdad que lo fundamental de la constitución es que se toque lo menos posible y si se toca se se enmiende como dice en Uruguay tenemos la la reforma constitucional que es un plebiscito al pueblo en el cual se pueden hacer modificaciones es una es un arma de doble filo porque normalmente se usa de forma partidaria son los partidos son las élites las que a través de sus comunicaciones a través de sus movimientos impulsan una reforma constitucional que les viene bien una especie de arma de arma que se usa de forma partidaria pero queda abierta la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer una reforma contra los partidos por supuesto requeriría de una hegemonía cultural que a mí por supuesto no se da porque las cabezas de todo el mundo están tomadas por la partidocracia o sea todo el mundo está compartido hay muy poca gente muy poca gente que piense de forma científica sobre la política la pasión el sentimiento siempre les abruma para derecha o para izquierda y entonces bueno pues se encuentran con los dedos contados las personas que miran a la estructura que miran sin ideología que están pensando en la separación de poderes la representación en el control del poder sin estar pensando en que su partido o su forma de ideología de derecha izquierda vaya a ganar entonces bueno aquí en Uruguay los cambios constitucionales son un poco menos me parece que los que hay en Colombia y se han usado el cambio grande aquí fue en 1917 que es cuando se puso el sistema proporcional que es cuando se juntaron las oligarquías se dieron el abrazo las manos y desde entonces hay un sistema de partidos se vota por partidos y bien se ve que sí que evidentemente Latinoamérica está perdiendo el respeto completo por la constitución ya vemos en Chile que la quieren cambiar en Venezuela que la han cambiado en Colombia que juegan con ella o sea vamos en retroceso en retroceso porque ahora por ejemplo en el proceso chileno vemos que la constitución se está cambiando de forma ideológica de forma partidaria vamos a cambiarla para llevar a cabo mi reforma ideológica y no para constituir un buen cimiento donde la ambición pueda controlar la ambición constituirla es la separación de poderes que es lo que tiene que hacer la constitución tenemos un camino muy largo enorme camino que deberíamos llevar junto entre España y Hispanoamérica todos los países con España incluida para sacar adelante la idea de que necesitamos una constitución hecha por los que quieren controlar el poder una libertad política que consiga tomar el poder y dividirlo y controlarlo mediante la separación de poderes un congreso controlado por sus diputados etcétera ya digo nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo pero la realidad de Latinoamérica se aleja se aleja de todo nuestro preservo sí es que esto ya en el último programa que hicimos sobre la recordáis el consolidado de para la el proceso constituyente chileno pues realmente es un brindis al sol y es una de las antes hablaba Tulio de la representación entonces como nos dirigimos cada vez más a la identificación ideológica que al concepto de representación y evidentemente las ideologías existen porque tienen que existir y yo creo que en cierta medida pues pueden ser hasta necesarias como plataformas ¿no? ciudadanas pero que la riqueza de la representación política del ciudadano se centre en un en un único aspecto que es el ideológico y máxime sin control lo que hacen que el aspecto ideológico te lo pintan y repintan a gusto de las siguientes elecciones o realmente es como digo identificación y no representación pero se pierde la riqueza de un representante de distrito que bien evidentemente lo vas a elegir también por su aspecto ideológico pero también por sus otras cualidades y y y su su trabajo por su distrito ¿no? ¿hacia dónde vamos? hay un agravante ahora y es que antes para manejar un asunto como era la paz política no la paz social quienes participaban eran los interesados los grupos interesados del mismo país en Colombia por ejemplo los partidos políticos y los grupos armados que hacían oposición clandestina se reunían y hacían sus pactos llamados de paz el del M19 a quien Petro perteneció a este grupo cuando se desmovilizaron los quienes participaron fueron el gobierno y estos grupos y este grupo y otros grupos también como el EPL y el Quintín Lame también se desmovilizaron en ese tiempo también grupos armados clandestinos guerrilleros e hicieron la constitución de 1991 pero eran colombianos en ahora ha cambiado mucho este acuerdo de paz con las FARC que se perfeccionó en 2016 ya no son los grupos colombianos simplemente pusieron la firma fue la Unión Europea fue los Estados Unidos y ahora ya ha cambiado mucho ya es una influencia externa los poderes externos ejercen una poderosa influencia que ya los verdaderamente interesados no no pueden hacer sus propuestas no son las que se imponen son las propuestas extranjeras y simplemente los participantes internos son instrumentos son instrumentos ya de la llamada comunidad internacional escuché una entrevista que le hicieron a al al canciller de de Rusia y en una de sus respuestas que le hacía un un periodista de la BBC este canciller dijo a a nosotros no nos importa lo que piense occidente ni lo que ellos pueden decidir nos importa lo que nosotros el pueblo ruso y los que estamos en el gobierno podemos decidir porque esos son los intereses de Rusia acá en en América Latina es todo lo contrario nos importa y siempre estamos viendo qué dirá o cómo decidiría la Unión Europea los Estados Unidos esto ha cambiado completamente que ya no deja capacidad de maniobra en las manos de los que están realmente interesados en la solución del problema en definitiva Petro no cambia no va a cambiar nada simplemente es funcional a un cambio que se viene que se viene imponiendo desde instancias supraestatales sí así es lo que pasa que contribuye a agravar este tema el que la verdad la nación no tiene representación y no hay separación de poderes y por lo tanto no puede contrapesarse esto yo a veces no se no se sabe si en definitiva es ante el riesgo y peligro de la gran abstención porque en general ¿qué cantidad de abstención hubo en este acto en la primera vuelta en Colombia? Cerca del 50% ¿no? No estoy seguro pero sí la abstención es aproximadamente del 50% entre el 45% y el 50% deben dar la abstención no sé en la segunda vuelta tal vez tal vez haya ido a votar más gente en la segunda vuelta porque le da más miedo por miedo Sí en la segunda vuelta hubo menos abstención pero está alrededor del 45% la abstención Yo no sé si toda esta esta evolución de que no quiere decir que sea para mejor simplemente este cambio de que se va saltando las decisiones a instancias supraestatales no sé si no es una huida hacia adelante ante el peligro y el riesgo que ven de que la gente en realidad está abriendo los ojos y se está dando cuenta cada vez más y lo manifiesta con el desinterés mayor cada vez más importante el desinterés en participar de los actos estos de estas pantomimas electorales que se practican como para simplemente legitimar y dar cumplimiento con esa apariencia de una democracia que permite una participación competitiva en igualdad y que no se desarrolla en el plano de la sociedad política sino de la sociedad estatal y que en definitiva está corrompida es una partidocracia que está corrompida y que aparenta ser lo que no es y quieren presentárselo así y la propaganda machaconamente insiste en que estamos en una democracia y hasta me imagino que en tu país en Colombia como sucede en Uruguay como sucede aquí en España dirán siempre o creerán siempre y le harán creer al común de la gente de que son sistemas políticos ejemplares son democracias que las mira todo el mundo porque son como ejemplares si es exactamente lo mismo acá lo que se dice es nuestra democracia tiene defectos pero los vamos perfeccionando y hay que preservar nuestra nuestra democracia nuestras instituciones nuestro estado de derecho y eso es lo que se percibe no se tiene conciencia de que una democracia sería un sistema completamente diferente y no se tiene conciencia de que lo que tenemos acá no es no es la representación no hay un sistema representativo y tampoco se tiene conciencia y esto es lo más es asombroso viéndolo desde desde el exterior digamos ojos de terceros como le llamamos separación de poderes como decimos que está funcionando la separación de poderes cuando acá nosotros mismos exigimos que el presidente tenga gobernabilidad y para tener gobernabilidad para que pueda gobernar se le exige al presidente desde los medios de comunicación todos los analistas políticos le dicen para que haga gobierno llame a los miembros del congreso y haga acuerdos con ellos y los acuerdos necesariamente consisten en entregarles el co-gobierno o el gobierno de entidades de agencias del estado acá se llaman establecimientos públicos a los miembros del congreso es decir que es el que gobierne los miembros del congreso a través de los directores pero siempre que quien quiera obtener cualquier servicio de estas entidades o pertenecer a la planta de personal de una de estas entidades no tiene que hablar con el dirigente con el director con el gerente de estas instituciones sino con el miembro del congreso a quien el presidente le ha entregado el gobierno de estas entidades y a eso se llama gobernabilidad y eso es necesario pero ahí está la cancelación del principio de separación de poderes y por lo tanto no puede haber control cosa que en Estados Unidos no sucede acá es muy diferente porque eso no puede suceder pero en los Estados Unidos para hacer una comparación hay unas entidades unas agencias paraestratales que son las organizaciones sin ánimo de lucro no gubernamentales donde ahí sí estas entidades no tienen ningún control adquieren obtienen dinero de los estados de los gobiernos estatales del gobierno federal etcétera y no tienen ningún control y hay una corrupción tremenda en estas entidades no gubernamentales pero no en las entidades gubernamentales porque allí la constitución sí las prevé todo lo que es gobierno está previsto en la constitución y en las constituciones no pasa lo mismo con las entidades no gubernamentales la corrupción es es completa por falta de control de estas entidades bueno vamos a seguir terminando Tulio había levantado la mano y yo creo que yo le di un repaso a la constitución de Colombia y me encontré que el artículo 113 es precisamente el grave error de la constitución porque lo que se dice en él es que funciona hay unas ramas del poder político esa rama del poder político si establece como son en todos sitios el judicial el ejecutivo y el legislativo pero añade un párrafo que no que no es de ninguna manera lógico que dice además de los órganos que integran estas ramas del poder político existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas no son órganos separados sino tienen funciones separadas y colaboran armónicamente para la realización de sus fines evidentemente para mí el artículo 113 es la negación de la separación de poderes porque resulta de que hay una separación de funciones pero no de órganos completamente enfrentados y en disputa para una gestión adecuada del país no, no lo que hay es una separación de funciones según el artículo 113 y además también en el segundo párrafo lo que se dice es que existen otra serie de órganos autónomos e independientes para conseguir los fines del Estado ya digo que cuando yo leí el artículo 113 me dio la impresión que bueno que no sé quién habrá hecho eso pero lo ha hecho con una intención completamente torticera para aprovechar esos recovecos esos otros órganos autónomos e independientes para conseguir los fines del Estado que por cierto al no especificarse cuáles son tampoco los fines del Estado pues no sabemos qué órgano va a buscar determinado fin o cuál e intencionadamente aprovecha ese órgano autónomo independiente para conseguir un fin que él establezca que es un fin adecuado para mí ya digo para mí cuando leí la constitución me fijé mucho en el 113 y yo creo que eso es un auténtico coladero bueno es por la falta de conocimiento también y el y el artículo 113 precisamente establece la doctrina constitucional en Colombia es que hay ramas del poder público pero el poder público es uno solo indivisible solamente son ramas o sea divisiones de funciones exactamente esa es la conclusión divisiones de funciones no no hay poderes no hay el poder de la nación y no hay el poder del Estado y las las otras los órganos independientes generalmente se le llama a la contraloría que es la auditoría de la nación y entre otras la procuraduría de la nación que es un un fortín político de los que se imponen en el gobierno para nombrar a los al procurador general de la nación y generalmente actúa como la persona el funcionario que persigue políticamente a los que están opuestos a quien los nombraron ahí es el fiscal general del Estado en Colombia no el procurador y la fiscalía son diferentes son diferentes sí el fiscal es el que acusa penalmente tanto en lo público como en el sector privado pero acá el procurador es el que hace los procesos disciplinarios en contra de funcionarios públicos y hasta los puede destituir y precisamente Petro fue destituido por el por el procurador general de la nación cuando fue alcalde de Bogotá naturalmente que ese procedimiento administrativo no es riguroso no se puede defender es un es un procedimiento abreviado y los abogados de Petro que ahora es presidente acudieron a la corte interamericana de derechos humanos y llevó su caso allá y la corte decidió le ordenó al al estado colombiano que lo restituyera aunque él ya había terminado su periodo y además esta constitución esta perdón esta decisión de la de la procuraduría le quitó las funciones públicas por 15 años a a Petro el derecho a ocupar cargos públicos y a participar el voto que es que se dice pasivo es decir a ser elegido elegible a elegirle por 15 años o sea que lo mataba políticamente pero la corte interamericana de derechos humanos le dijo que no que no podía ser destituido porque claro Petro mostró incompetencia administrativa por eso es que se conoce que no es un buen administrador porque los hechos que dieron lugar a su destitución no es que ha sido corrupto sino que fue incompetente en cambiar el sistema de basuras en Bogotá pero no era para una o un procurador que estaba cumpliendo sus funciones sí pero en realidad no debería haber sido destituido no solamente por lo que él dice que lo que él alegaba es que por haber sido elegido popularmente es el pueblo el que lo puede sacar y no un procurador sino porque haciendo una analogía con la con la jurisprudencia norteamericana que es más adelantada creo que en el mundo en este sentido dice que para suprimir derechos fundamentales derechos verdaderamente importantes el procedimiento debe ser riguroso y ese procedimiento es el procedimiento penal únicamente no un procedimiento administrativo que eso no es nada se puede poner una multa una suspensión por un mes pero nada más pero si ya es derechos fundamentales no y tenía la razón ahí la esta corte interamericana de derechos de interamericana sí la corte interamericana de derechos humanos creo que fue la que la que lo restituyó y lo obligó al Estado a que le reivindicara los derechos a ocupar carlos públicos a Petro o sea que la constitución ni en ese sentido no está acorde con lo que debería ser lo importante de esto lo asombroso es que Petro acudió a esta figura y fue reivindicado en sus derechos y los muchos otros funcionarios principalmente del presidente o del presidente Uribe que también fueron sancionados con la pérdida de esos derechos de los mismos derechos por 15 17 años no dijeron absolutamente nada porque ellos respetan mucho la constitución y le hacen la venia a la constitución y lo que diga la constitución está bien Petro dijo no esto está mal y se fue a la a la corte interamericana y le restituían sus derechos y en eso pues veo que Petro hizo lo que tenía que hacer y los otros no porque ellos dicen que lo que lo que diga el procurador y lo que haga bueno se puede acudir ante otra corte que es el consejo de estado pero hasta ahí llega y si no hace nada no acuden a otras instancias pero Petro si lo hizo y triunfó bueno yo creo que llevamos ya una horita y media más o menos y y entonces bueno me gustaría que Héctor cerrase el programa porque es el que menos ha intervenido bueno pues sacando algunas de las conclusiones que que se te ocurran de todas las cosas que se han dicho aquí sobre todo el trabajo tan bueno que ha hecho Fabián de de contarnos los prolegómenos de estas de esta segunda vuelta de las elecciones y de ya el presidente electo Petro así que Héctor no simplemente hacer un un final una consulta bueno hemos visto lo que ha pasado en Colombia como ejemplo de lo que está pasando en Latinoamérica de que como las élites se organizan entre ellas acuerdan entre ellas luchan entre ellas y llegan a unos acuerdos y la población pues junto con los medios de comunicación se se limitan a a discutir a discutir qué partido mejor qué otro partido mejor el problema de los partidos ya lo vio Madison hace ya más de 200 años donde el problema fundamental de los partidos es que primero miran por sí mismos y luego miran por la nación primero miran por su beneficio por el beneficio partidario y por la y segundo por la nación y la solución a este problema partidario a esta fraccionalización del estado es que es que el parlamento sea un parlamento verdad que el que los diputados no sean empleados de partido que los diputados no sean no tengan el voto disciplinado sino que cada diputado esté atado localmente a su a su distrito lo más posible evidentemente hay distritos grandes distintos chicos pero pero que el diputado sea lo más posible elegido por su distrito controlado por su distrito pagados por su distrito si fuera posible en ese caso pues ya el parlamento sería un sitio de verdad donde donde habrían 300 o 100 personas cada una intentando defender su puesto defender su puesto porque su puesto depende de su distrito y todos esos acuerdos partidocráticos serían muy complicados aún así las partidocracias se siguen avanzando ¿no? vemos en Estados Unidos aunque haya representación el partido demócrata el partido republicano intentan intentan conseguir el poder ahí en Estados Unidos existe la lucha entre los que quieren un poder partidario partidocrático y la representación eso no existe en Latinoamérica porque todo lo que tenemos nosotros es acuerdo entre élite entonces bueno la buena noticia que no me acuerdo yo era el tema de la extensión de Colombia que bueno que da una idea del tono general en cómo está la situación 50% de la extensión es para tenernos en cuenta ya y nada poco más a seguir trabajando bueno la partidocracia a toda máquina en Europa en en Hispanoamérica si me permitís una cosa solamente para terminar porque veo que evidentemente como dice Héctor y creo que Tulio y Fabián contestes en esto que también son ilusiones son se habla de cosas nuevas de lisonjas pero en definitiva la relación de poder la sigue teniendo ganada el Estado la nación no tiene ningún poder para controlar al Estado y lo único que se pone delante son son lindas palabras lindas ilusiones pero en definitiva la relación de poder no ha cambiado y yo solamente voy a irme con con unas una algo de Quevedo respecto a esto y dice dice lo siguiente dice el mundo que a nuestro deseo sabe la condición para lisonjearla pónese delante mudable y vario porque la novedad y la diferencia es el afeite con que más nos atrae con esto acaricia nuestros deseos llévalos tras sí y ellos a nosotros brutal don Francisco don Francisco sí señor bueno pues esto es lo que pasa creo que no 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 se podía elegir mejor cierre para el programa de hoy se quedan cosas en el tintero yo me quedaría un buen rato y pero yo creo que es suficiente nada agradeceros vuestro esfuerzo vuestro tiempo y vuestras horas de de estudio del tema como siempre para mí siempre es un placer compartir con con vosotros este ratillo así que Fabián Tulio Héctor Daniel muchísimas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos un saludo fuerte y a nuestros seguidores bueno pues desearles que hayan disfrutado tanto como yo y que hayan aprendido tanto como yo nos vemos en la siguiente entrega de la democracia en América y bueno no se olviden de suscribirse si aún no se han suscrito y de ir con el click del ratón al pulgar y de comentar sobre todo comentar si les gusta si no les gusta o cuál es su parecer así que nada más muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo un abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo